¡Hola chicos! Estoy en mi nueva tienda porque sí, he comprado esta tienda de ropa para yo ser el dueño. Mentira chicos, no he comprado. Estoy trabajando hoy día porque tengo que comprarme algo que ha salido últimamente y cuesta mucho y no tengo pata. Y he tenido que entrar a trabajar por lo menos un día en esta tienda de ropa porque decían que buscaban a alguien. Y bueno, estoy aquí y la verdad es que por lo menos hoy voy a ganar muy bien. Y saben que es lo que ha salido, que es lo que quiero comprar, por eso estoy trabajando. Ha salido una pizza hamburguesa, así todo junto a enorme y está muy calla. Y no tengo para comprarme, pero yo la quiero, yo la quiero. Así que vamos a trabajar y vamos a ver si hay gente que quiera llegar por aquí para ir a comprar ropita. Parece que tenemos un cliente el día de hoy. ¡Hola cliente! ¿Qué haces aquí cuando trabajas aquí? Obviamente yo soy el mejor. Aquí en esta tienda me llamé. Soy el trabajador. ¿Es trabajador o eres el dueño? Soy el dueño, sí es cierto. Soy el dueño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el dueño? ¿Cómo te compraste este lugar? Es que soy muy mayonario. Compré este lugar con cinco dólares. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, 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 estaba en rebaja y uno tiene que facturar lo que tiene que facturar, ¿tú sabes? Muy encabez, muy impresionante. A mí me encantaría ser como tú en algún momento así y comprar mi propio puesto. Bueno, pero dame mis cinco llaves, por favor, que las necesito. O sea, soy muy mayonario. Es que me está abando, no sé. Dame ya. No sé de qué pata me está abando. Dame ya que vamos a tener problema y te vaya a explotar. Te vas a explotar. Esa colita que tienes atada va a explotar. No, mi pollita no. Dame las cinco llaves. Esa es mi pata y usted no puede ser su pata. Pero bueno, ya que estás aquí, ¿a qué vienes a buscar ropa? ¿Quieres una ropa exclusiva? Porque tengo una ropa exclusivamente para ti, pero antes de darte esa ropa, ¿sabes de qué momento? De un reto de like. Así que a todos los que están viendo este video, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. La palabra clave del día de hoy, chicos, va a ser portal. Si ponen portal, les haremos un corazoncito, ¿verdad, Doc Day? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Oye, pero bien. A ver, escúchame, escúchame, escúchame. Te estaba diciendo, ¿quieres la mejor ropa? ¿Así? ¿Súper increíble? Sí, estoy amando, jojo. Pero ¿sabes qué, papi? Que me gustó el otro día. Una exclusiva de vaquita. Exactamente la que te iba a dar. Mira, esta ropa exclusiva para ti. Todo para ti. A solamente barato. 400 dólares. ¿Qué? 400, yo, 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 son muy caros. 400 dólares, Krafa. Así que, por favor, ve dándome la platita porque si no vamos a te empujar más. Apillo. No está diciendo, ¿tú crees que me queda muy bien? Yo creo que te queda muy bien, pero dame la pata. Apillo, suelta todo. Te daré la pata, no te preocupes. Apillo, toma, 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 toma. Ay, ay, ay. Amogu, señorEEP. Yo amo serenaje, amo serenaje, amo serenaje, todas las patas, 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 todas las patas. Pero no, ya pasaron los 400, ¿esta es mi bobina? Esa bobina, esa es de tollo, todas las patas que este niño trae, Dario. ¡Ey, es muy millonario! ¿Cómo no tienes tú también una tienda así de yopa? Es que a mí no me la quería vender a cinco y oye ayer. Y si no me la vendía a cinco y oye ayer, se le digo, no, muy callo. Y como tienes 64, si te dicen 5 no puedes dar, pero si tienes 64 sí. Ah, no, sí. Ay, entiendo, oye, eso es un poquito tante, pero bueno, te lo dejo pasar. ¡Ey, es mi millonario de trabajo, así que yo me voy y voy a cerrar mi tiendita! Sí, ya, ya, listo, vámonos. ¿Pero qué estás haciendo si aquí no hay peta? Ah, no juzgues mi tienda, ¿ok? ¡Ya está cerrada! ¡Ya está cerrada! ¡No puedes entrar! ¡No puedes entrar! ¡Ya está! ¡Me entras al aire, mira! Ok, te voy a acusar con la policía que acabas de entrar. Te voy a acusar con la policía. Te voy a acusar con la policía. ¡No, no, no! Papá, ya te estaba detrayéndome a diopo de trabajo. Eso no está dando bien. Eso no está dando bien. A ver si me mando a diopar el dueño. ¿Eso no está dando bien? Eso no está dando bien. ¡Ah, vámonos! Oye, ¿por qué vienes conmigo? ¡Vámonos! Tú viniste en tu motito. ¡Vámonos! ¿Por qué vienes conmigo? ¡Vámonos! Ya nos vamos juntos. ¡Vámonos! Ah, o sea, tú vienes solo y luego vienes conmigo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ah, vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es eso mía? ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Eso no lo sé. A ver... Vamos a preguntar. ¡Vente, vente! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Somos nosotros! ¡Mira! Camnap, Dogday, Crafty Hoppy, Kiki Somos todos, todos, todos Y Boa también, y bueno Los demás ahí, pero ¿Qué es esto, señor? ¿Por qué hay un portal aquí? Dale, ándale, pásenle Pásenle, amiguitos, pásenle Este es el portal de los Spiling Critters Es el mejor portal del mundo Que va a lograr Hacer la mejor experiencia de todas sus vidas Ándale, pásenle, pásenle ¿Pero no será peligroso? No, no, no No es para nada peligroso Se lo puedo garantizar yo Y los creadores del portal Que son las personas más seguras del mundo ¿Y por qué quiere que entremos? Eso no lo veo bien Hay algo que Está escondiendo, señor No, 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 no Este es el mejor portal Y el más seguro de todos Se lo puedo garantizar Le estamos ofreciendo nuestros servicios A todo el mundo Para que prueben La mejor experiencia de todas sus vidas Vamos a ver si lo hacemos Gracias por decirnos Corre, corre, corre Vámonos, vámonos Sube, 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 sube Que no nos escuche Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Escúchame claramente Ven acá Es un portal de nosotros Y quiere que entremos allí Esto me da mala espina Esto puede ser algo muy malo Muy malo Pero Pero es un portal De los smiling creatures O sea, de nosotros Y es gratis Y es va a ser el mejor Para yo ser mona Pero no sé Me da mala espina Tengo miedo Puede ser que algo te ha pasado ¿Qué pasa si es algo bueno? Somos nosotros No puede tener nada malo Es cierto Creo en ti Vámonos Vamos a entrar Porque queremos Porque puede ser que sea El mejor portal de la vida La verdad Chicos, ustedes en los comentarios Entrarían a un portal De los smiling creatures Díganlo en los comentarios Ya pío, ya pío Baja Van para de acá Señor, señor Docte y yo Queremos decirle Que sí queremos entrar ¿Podemos entrar? Señor Sí, pueden entrar Adelante Pásenle, pásenle Ok, muchas gracias Ya puede callarse Docte, ven Docte, ven Vamos a entrar Docte ¿Qué pasa? A la cuenta de tres, Docte Una Dos Tres Vámonos ¿Qué pasa? Doide Doide Depiéntate Cinco minutos más Cinco minutos más Que te levantes Que te levantes Ya pío, rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye ¿Qué es esto? Mira dónde estamos ¿Qué es esto? ¿Qué mundo es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Doide Eres tú Y yo soy Por todos lados Y tú Allí Esto no puede Estar pasando ¡Nos metimos al portal! El portal es No ¡No! ¿Qué está pasando? Todo Todo está repleto De De nosotros dos Y Están todos los Los Smiley Critters Aquí Que no nos responden Para eso ¡Hola! Mira tú estás acá Y aquí Y aquí Lo que está pasando Es verdad Y Hay muchas Hopis Y muchos Kikis Y mucho Toño Y ya ¿Por qué no está? Ay Yo soy parte ¿Por qué no puedes hablar? Me aligno ya Yo eso no está bien Mira Parece nuestro mundo Pero todo es distinto ¡Ay! ¡Árboles de buba! ¡Mía! ¡Ay! De verdad ¡Ay mira! ¡Acá está Hopi! Esto es impresionante No puede ser Chicos No fuimos a otra dimensión A la dimensión De los Smiley Critters Así que no se olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos increíbles Como estos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!